Cierra tus ojos, te está mirando. Cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos. Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en estas cápsulas de bendición que hemos querido hacer para todos ustedes con mucho cariño. Seguimos haciéndolas desde aquí, de San Benito de Viña del Mar, que es mi parroquia, aquí en el sector de Chorrillos. Y junto con Milagritos estamos para servir y nuevamente traer la Palabra del Señor a sus hogares, a sus trabajos, a sus vehículos, donde estén, donde se encuentren en este minuto y estén viendo este video. Bueno, el Señor ha puesto un nuevo regalito para cada uno de nosotros. Es un salmo el día de hoy, el que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que dediquemos esta media hora al Señor, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a escuchar la Palabra del Señor. Este mensaje para que llegue a tu corazón y que tu corazón sea una tierra fértil, que esta semilla caiga y pueda florecer para bendición tuya y de toda tu familia. Mi nombre es Pablo Gauna y escuchemos lo que el Señor nos trae. Yo les voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón en un momento de oración para que esa tierra, ese corazón que tenemos, esos oídos, esa voluntad, esos pensamientos, esos sentimientos, estén a disposición del Señor para que el Señor te hable. El que yo hoy día esté aquí y el que tú estés escuchando no es una coincidencia, es una linda diocidencia. El Señor ha querido que sea así, porque seguramente este texto que me regaló a mí era para ti, era para que tú los escucharas. Así que yo te invito a que si puedes cerrar tus ojos en el lugar que estás, lo puedas hacer y puedas pedir la presencia del Espíritu Santo a tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás pasando en tu situación de vida? ¿Cómo va ese estrés? Pongamos todo eso ante la presencia de Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que Él es la fuente de agua viva. Pone tu cansancio, pone tu estrés, pone tus preocupaciones ante el Señor. El Señor los tomará y los transformará en dones y en carismas, para que puedas levantarte y caminar firme en tiempos de tempestad. Pidámosle al Señor que haga su obra en nuestro corazón. Cierra tus ojos, te está mirando, cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos, verás que se está acercando. Cierra tus ojos, en tu corazón está penetrando. Cierra tus ojos, siente sus caricias. Cierra tus ojos, porque el sentimiento lo anula la vista. Cierra tus ojos, lo podrás sentir, y en el silencio lo podrás oír. Cierra tus ojos y su amor podrás percibir. Cierra tus ojos, si lo podrás ver, entonces podrás comprender. Que lo que quieres es estar un momento, a solas junto a ti. Sí, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro sentido, nuestra cena de tu presencia. Sopla, amado Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. Háblanos, Señor, que estamos cediendo de ti. Tú me hiciste que me detuvieras frente a este audio y a este video, porque tienes algo que decirme, Señor. Tú me conoces, tú me sabes. Aquí estoy, ante la fuente de agua viva. ¿Qué quieres decirme, Señor? ¿Qué quieres hablar? Yo lo único que te puedo decir es que estoy cansado. Que hay problemas. Que hay situaciones en mi vida que son difíciles. Padre, en ti tengo la fuente. Ante ti, Señor, entrego mi cansancio. Tómalo, Señor. Toma mi vida, Señor. Tómala, tómala, Señor. Tuya es mi vida. En ti confío, Señor. De tu lado no me aparto. Tómame en tus brazos, Jesús. Tómame en tus brazos, Jesús. Amén. Hace poquito el Señor me regaló, estando en Iquique, un pocos días antes de Iquique, el Señor me regaló este texto. Porque creo que estamos viviendo tiempos en que nos está haciendo un llamado el Señor. Es tiempo de ponernos de pie, es tiempo de salir, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de que el barco suelte la zamarra y comienza a navegar. Es tiempo de dar frutos. Por eso este tema le he llamado, es tiempo de dar frutos. Porque van a ver que el Señor nos habla sobre los árboles y nos habla de los frutos. Por eso hoy día yo te invito a que anotes, o si quieres abrir tu Biblia, en el Salmo número 92, versículo 13. Salmo 92, versículo 13. Y dice así. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los árboles de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay injusticia. Los voy a leer de nuevo para que puedan seguir este Salmo. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los árboles de nuestro Dios. Y aunque en su vejez darán frutos, siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Y dice, ¡qué lindo Salmo escrito por David! Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que el Señor en varios textos nos compara con árboles. O nos dice que somos plantillos de él. No nos dice que somos árboles, sino que nos compara con árboles. Y siempre nos compara con árboles grandes, gigantes, las palmas y el cedro del líbano. Nunca lo ha dicho en algún texto que nos ha dicho, ¡ustedes son como los bonsais! No nos dice eso. Dice que somos, tenemos que ser como palmas y cedro del líbano. Ya veremos por qué nos dice palmas y cedro del líbano. Pero yo me quiero detener en eso. En que el Señor, a ti y a mí, no nos está diciendo que tenemos que ser como un bonsais. Parecido a esto, no sé si este es. Y son árboles pequeños, muy pequeños. Son chiquititos y todos chiquititos. Los árboles son como miniaturas. Son árboles chiquititos, frutitas chicas, raíces chicas, todos chiquititos. Y el Señor no nos está diciendo, ustedes tienen que ser como un bonsais. Yo me puse a pensar y yo dije, bueno, el Señor nos llama a hacer palmas y cedros y no bonsais. ¿Y por qué no bonsais? Si a veces son tan bonitos y son recaros y sirven para donar una casa. Y me puse a pensar y busqué en Google, ¿cómo se hace un bonsai? Y me di cuenta que para poder hacer un bonsai, hay varias formas, pero uno puede tomar un árbol cualquiera, que es chiquitito. Y para poder hacer un bonsai, ese árbol, que puede ser grande, pero que yo creo que sea chico, tengo tres formas de hacerlo. O le corto su raíz, o le amarro su raíz, se la ato, o le congelo la raíz. Por eso quedan chiquititos, no pueden seguir creciendo, porque su raíz quedó o congelada, o atada, o cortada. Y por eso quedan siendo muy chiquititos. ¿Sabes? En muchas oportunidades yo creo que puedes haber dicho en tu vida, que por qué me pasan cosas malas si yo estoy con Dios, por qué si yo estoy con Dios tengo que estar sufriendo problemas económicos, pero por qué si yo estoy con Dios tengo problemas con mis hijos, por qué, por qué, por qué, por qué. Y la verdad que he encontrado una respuesta en este texto, y en esto que el Señor me está regalando mi corazón. Vivimos como mendigos, vivimos imaginándonos o creyendo en un Dios que es chiquitito, que es como vos sabes. Solo nos preocupamos de Dios casi como un amuleto, que yo voy a Dios cuando necesito, que yo le pido cosas chicas. Y vivimos todos chiquititos, hermanos. ¿Y por qué vivimos entonces todos chiquititos? ¿Por qué las bendiciones son chiquititas en mi vida? ¿Por qué no dejo que Dios derrame bendiciones grandes en mi vida? ¿Por qué no me puedo sacar esa imagen de un Dios pequeño en mi vida? Y la respuesta me la da González. Si yo no he crecido en mi fe, si yo no he podido crecer en la bendición que Dios tiene para mí, es porque quizás tengo la raíz como el González. O la tengo cortada, o la tengo atada, o la tengo congelada. La vida se preocupa de o de cortarnos las raíces, o de atarnos las raíces, o de congelarnos las raíces. Y desde pequeños, desde pequeños sufrimos. A veces podemos ser no deseados de nuestros padres y ya nacemos ya con raíces atadas. Podemos a lo mejor tener y venir de una heredad donde nuestros antepasados no han marcado, o con magias, o con brujerías, o con pecados graves, y nos traspasan a nosotros una raíz que viene atada, que viene congelada. Por eso tenemos que, y la invitación es poder observar nuestro exterior. ¿Cómo está nuestra raíz, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está esa intimidad con Dios? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a misa? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a mi comunidad de oración? Porque tengo ataduras, porque no sé amar, porque las marcas que dejaron mis padres me han marcado mi personalidad. Porque lo que me pasó con mi marido o mi señora me marcaron y estoy atado todavía al dolor. Hay tantas circunstancias en nuestra vida que marcan nuestras raíces. Yo hoy te invito a pensar en eso, a poder mirar tu interior. ¿Qué es lo que todavía está atado? ¿O qué todavía está cortado en tu interior? Es más, ¿qué todavía tienes congelado en tu ser? Que hacen que no puedas florecer, que hacen que no puedas crecer, que no puedas ser ese gigante que el Señor nos está pidiendo. Y seguimos siendo chiquititos, recibiendo milagros chiquititos, pidiendo cosas chiquititas a Dios. A veces solo nos conformamos con pedir un milagro. Y a mí realmente me duele ver como mucha muchedumbre sigue todavía buscando los milagros de Dios. Pero no lo buscan a Él. No lo buscan en su intimidad, en su relación profunda de amor con Jesús. Solo buscan que les quite el dolor de algo que no les causa placer. El Señor es mucho más que una enfermedad. El Señor es mucho más que un problema económico que puedas estar viviendo. El Señor es mucho más de un problema que puedas tener en tu casa. Para que todo eso tenga una solución y un camino a seguir, tú tienes que primero entregar tu vida al Señor. Tienes que las raíces empezar a florecer y empezar a profundizar hasta la fuente de agua viva. Yo, hoy día, este texto me llama y me dice que yo tengo que ser como la palma y el cedro. Yo, cuando leí esto, me imaginé a David sentado en su trono, en el palacio, con una bruma y una hoja, y dijo, bueno, tengo que escribir el sábado. Vio el balcón, del balcón vio su jardín y vio una palma. Y nos llama a ser como las palmas. Y yo dije, bueno, como las palmas, ¿por qué nos llama a ser como las palmas? Y me fui nuevamente a Cuba y busqué, ¿qué es lo que es una palma? Yo, acá en Valparaíso, tenemos una avenida, la Avenida Brasil, está llena de palmas. Y en muchas de las ciudades que me ha tocado recorrer de mi país, está lleno de palmas. Pero siempre me llamó la atención que en las palmas están el resort, en los lugares que salen en la televisión de Centroamérica, donde uno va de vacaciones, y está lleno de palmas. También me llamó la atención de que las palmas tuvieran, por ejemplo, acá en el Consulado de Estados Unidos, en el Consulado de los Consulados Importantes, hay palmas en los consulados. Y de inmediato me imaginé que las palmas podrían ser un signo de riqueza, un signo como importante. Y si más, si el rey Dalí la tenía en su palacio, me confirma de que la palma es un árbol que se identifica por lo grande, por la riqueza, signo de riqueza. Entonces, me fui al Google y busqué la palma que se da, bueno, me encontré que hay como 100, más de 100 tipos de palmas, muchos tipos de palmas. Y la palma que se daba en las tierras del Señor, la palma que tiene que haber visto David, es la palma Phoenix, esa es la palma que se da allá. Y tiene algunas características. Y esas características que tiene la palma es lo que veía David. Y es lo que dijo que teníamos que asemejarnos. Primero, la palma es un signo de riqueza. Lo tenían solamente los reyes. Sacarnos ese espíritu de mendigo, hermanos. Tú y yo no estamos llamados a ser mendigos. No estamos llamados a mendigar amor. No estamos llamados a mendigar en la vida andar mendigando. Nosotros somos hijos de un rey. Somos príncipes. Merecemos la grandeza. Como la palma. Signo de grandeza. Segundo, Las hojas de la palma Phoenix siempre apuntan al cielo. O sea, su raíz está en el suelo, pero en las palmas siempre sus hojas apuntan al cielo. Siempre están apuntando al cielo. No son como otro árbol. El saucellorón está apuntando la...